Me tocó difícil el camino pero le di pa' delante Apenas tenía los catorce años cuando el chaleco fue a cruzarme Para el trabajo el talento se me dio y macizo comencé a chingarele Así comienza mi historia voy a presentarme Desde Morro mi pasión los carros y también ese es mi jale Mi hermano Facundo le agradezco por siempre consejos dáreme A mi viejo mi respeto por darme su mano y estar pa' apoyarme Hijo de tigre pintito lo sabe mi padre Una corona activa mi garganta cuando me enfiesco la noche no acaba Más que activado para la parranda mi carnal Alex el que me acompaña Vivo la vida a mi modo que pronto se acaba De respeto y carácter tranquilo para un amigo mi mano Y aunque no acostumbro los problemas si aparece no le saco Lo bravo viene de herencia o no carnal Cristian más que comprobado Saludos pa' mis hermanas y Giovanni y mi hermano Ya no más los recuerdos me quedan de aquellos que me humillaron Pero como da vuelta en la vida hoy hasta me piden paro Presumir no lo acostumbro menos aparento no miro pa' abajo Madre como me hace falta le mando un abrazo Prende la mecha y jalo pa' la playa Me doy mis gustos pa' eso se trabaja Más que orgulloso de ser mexicano Hijo angelito lo amo con el alma Se les despide el Dani y los miro en Atlanta